Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, el tema de nuestro programa son los derechos de las poblaciones callejeras. Vamos a hablar acerca de todo este asunto que resulta multifactorial, como todos los problemas que tratamos o llegamos a abordar, pues tiene bastantes aristas, vertientes por las que se les puede ver. Y bueno, pues antes de iniciar de corrido, yo quisiera recordar hoy el hecho de que, pues bueno, ya no está con nosotros Michael Jackson, se fue en un día como hoy y lo hemos visto homenajeado en el Quinto Poder en distintos programas. Y pues bueno, ¿qué son las poblaciones callejeras? Las poblaciones callejeras son todas aquellas que vemos día a día en las calles de las ciudades. Las poblaciones callejeras son grupos de gentes que poco a poco han llegado a la calle. Algunos por problemas familiares, algunos por problemas de drogadicción, por problemas económicos, o incluso muchos de estas personas vienen del interior de la república o de otros países. El problema se ha vuelto bastante complejo, ya que pues esto ha ido casi casi de forma histórica y generacionalmente a complicarse. Hoy se documentan ya tres generaciones de poblaciones callejeras. Por ejemplo, en 1950, nada más para que se ubiquen, para que contextualicen un poco cómo se ha venido dando todo esto. En 1950 y 60, la mayor parte de los que nosotros veíamos en la calle eran adultos, eran personas mayores que, pues por alguna u otra razón, llegaron a la calle. Con el tiempo, esta imagen de la persona o del individuo callejero se ha venido transformando. Hoy en día, bueno, más bien en los 70s, comenzaron a verse más jóvenes, hombres jóvenes, ya no tanto hombres adultos. Para la década de los 80s, comienzan a verse los primeros niños, los primeros niños de la calle. Alrededor de los 90s, ya en la década de los 90s, comienzan también a verse ya las primeras mujeres. Hoy en día, hoy en día ya son poblaciones enteras, ya son familias. De ahí que se haya decidido a acuñar este término de población callejero. Porque ya son familias, son grupos bastante grandes que se constituyen, que se agrupan, que se hacen de un terreno, de un espacio dentro de la ciudad para poder refugiarse, para poder vivir. Pero no todas las personas que están en las calles son personas que se han salido por una u otra razón de sus casas. Hoy en día, ya muchas de estas personas son o han nacido ahí en la calle. Y esto, ya más adelante, iremos explicando por qué ha vuelto tan complejo esta problemática de las poblaciones callejeras. Yo aprovecho de comentarles que, bueno, asistí la semana pasada a un foro, a un foro internacional de derechos humanos respecto a las poblaciones callejeras. Yo, sin duda, estaba interesado en esta situación, en esta situación, en esta problemática, pero me ha servido de mucho el haberme documentado, el haber podido tener acceso a toda esta información, a un compendio completo de derechos humanos, ya que, pues vaya, no se aterriza, ¿no? Normalmente, como en la mayor parte de los temas, somos, tenemos una decisión muy, muy corta de las problemáticas, no llegamos a entender al 100%, inclusive cuando aún con información no llegamos a entender al 100% y ser congruente en nuestras acciones para solucionar problemas, vaya, es algo bastante complejo. A veces no tenemos las herramientas adecuadas, en ocasiones pensamos que estamos ayudando y en realidad, ¿no? En realidad estamos haciendo actos que bien a bien no van a darle una solución a este problema tan complejo. Los problemas de todos en general, de todos quienes están actualmente en las calles, pues son, sin duda, los servicios básicos, son la educación, la salud, la vivienda, y estos tres, estas tres necesidades que el Estado debería de cubrir, se potencializan, se vuelven más complejos para los que pertenecen a una población callejera. Se debe entender al sujeto que vive en situación de calle, se debe entender y se deben promover sus derechos. No podemos simplemente ir por la calle e ignorarlos, porque mucho de lo que se comenta alrededor de este problema es que pareciera que son invisibles, pareciera que no los vemos o no los queremos ver, no nos damos la oportunidad de ofrecerles una, siquiera una sonrisa, ya no una moneda, ya no una opción de trabajo, ya no una opción de refugio, de alimento, no, ni siquiera les ofrecemos una mirada, una sonrisa, los volvemos invisibles y esto es el primer paso de nosotros como sociedad, que hacemos, es decir, es un acto de exclusión que hacemos como sociedad, para con estas poblaciones, no les reconocemos sus derechos, no los reconocemos como personas, vaya, no los miramos, simplemente todo el tiempo los estamos ignorando. Y no crean que este es un problema únicamente de México, de países latinoamericanos, de países pobres, este también es un problema de países de primer mundo. Y es que la calle ofrece situaciones, ofrece opciones de vida. Ustedes dirán, bueno, pues qué loco se va a querer salir a vivir a la calle, ¿no? Pues está mal, ¿cómo va a preferir la lluvia, la intemperie? ¿Cómo va a estar este, pues vaya a la suerte, ¿no? A lo que, a lo que un supuesto Dios diga. Y bueno, pues sí, sí, sí hay esta, esta necesidad, porque voy a relacionarlo también un poquito con, con esto de las punciones del programa pasado. Uno tiene necesidades muy diversas, muy, muy distintas por, por satisfacer. Hay quienes llegan a la calle porque ahí se identifican y hay quienes han logrado una identificación en estos grupos y es por eso que cuando las instancias, la sociedad, las ONGs, la gente común y corriente les ofrece hogar, les ofrece trabajo, les ofrece alternativas para gradualmente volver a estos muros, a estas paredes, donde pues todos podemos estar con calor, con alimento. Ellos dicen no, ellos dicen no porque yo estoy creando, yo estoy constituyendo un nuevo, una nueva familia, una nueva tribu, una nueva organización. Perdón, estaba tomando un poquito de, y bueno, es por eso que han fracasado los programas en los que se pretende que estas personas de la calle se inserten en, en una economía globalizante como todos, como todos lo conocemos. Ellos tienen su propia economía, ellos tienen su propia forma de subsistir. De hecho, las poblaciones callejeras, por así decirlo, ya saben las reglas de cómo vivir en la calle y en un proceso pedagógico se pasa a esta información de generación en generación. Y bueno, déjenme, yo ya me estoy clavando, déjenme checar el chat. Hace rato no pude entrar a la página. Veo que ya más o menos se está, está fluyendo normal. Frijol69, buenas noches. Hay quienes viven en la calle por elección. La mayoría, en su caso. Exacto. Poncho Sack, el quinto poder, por lo menos en los contactos que tengo. Ah, bueno, este es de otro tema. Otro tema, bueno, en general no me había dado la oportunidad de saludarlos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si alguno de ustedes quisiera entrar a la mesa, adelante, son bienvenidos. Creo que todavía se puede, no sé, aquí les diré el quinto poder, o LED. Si pueden darle clic al teléfono, a la llamada y adelante. Pero bueno, mientras tanto voy a continuar. En lo que sigo viendo sus comentarios. Y bueno, estábamos en que muchas personas se identifican, se sienten bien en este otro sistema, en este sistema alternativo, en este sistema underground, por así llamarlo. Y les comentaba, esto es mundial, esto no es solamente de naciones pobres. Obviamente que en las naciones pobres como la nuestra, esto se potencializa, se evidencia, es más visible en ese sentido. Pero también en las naciones europeas y de primer mundo, tienen este tipo de problemas. De hecho, hay este, por ejemplo, en España, hay un gran albergue. Pero este albergue está totalmente retirado de la ciudad o de las colonias. Porque normalmente la gente se queja de las personas de la calle. Porque huelen mal, porque están oliendo o consumiendo alguna droga. Porque se ven feos, porque no respetan, porque no quieren progresar. Entonces la sociedad lo sigue discriminando y lo sigue orillando. No quiere albergues en los centros de las ciudades. Y bueno, este, pues la mayoría de los albergues, uno muy popular en España, en Madrid, está totalmente alejado de la sociedad porque, pues, la socialite, la gente bonita, no está dispuesta a convivir su día a día mirando a este tipo de personas. Así como hay muchos que ya nacieron en la calle, muchas de las personas también que han decidido salirse, son gente de estudios que, las posiciones económicas, pero que por alguna u otra razón, alguna u otra problema económico o familiar, pues han tenido que llegar a la calle. Existen muchas organizaciones en nuestro país, eso me dio bastante gusto, que están trabajando esta problemática de las poblaciones callejeras. Problemática en el sentido de darle solución, de entenderlo en un ámbito interdisciplinario, trabajando desde varias áreas del conocimiento y a niveles distintos de organización. Me da mucho gusto saber que organizaciones como el Caracol, Alianza, trabajan, por ejemplo, con organizaciones extranjeras muy importantes, una de ellas, Dinamo Internacional. Este trabajo se ha venido dando en conjunto ya desde hace varios años. Están realizando trabajo de investigación y están trabajando también con las comisiones de derechos humanos, tanto de los estados como de las ciudades, como de los países. Entonces, permítame tanto, aquí dice frijol, no sé, bueno, no sé si esta pregunta es de frijol. Ah, ok, puede, le dice, oye Jair, ¿existen programas educativos para las poblaciones callejeras? Sí, existen programas educativos y estos programas la mayor... Fíjense, aquí este dato que les voy a dar es lamentable para nosotros como pedagogos o para nosotros que estamos estudiando pedagogía porque, una vez más, los psicólogos nos están ganando, están siendo ellos los que trabajan, los licenciados en psicología, son ellos los que están llevando a cabo los programas educativos de las poblaciones callejeras. Entonces, hay diplomados, hay diplomados, uno de ellos lo maneja precisamente el caracol y, bueno, esto, esta área que se está trabajando se llama educadores de calle. Estos educadores de calle son quienes están trabajando directamente con las poblaciones callejeras, con los niños, con los adultos, con las mujeres, con los ancianos, con la diversidad sexual, ahí en la calle. Es decir, es todo nuestro mundo, pero ahí, en la calle. Es decir, por eso es tan problemático y tan complejo, porque es la discriminación de la discriminación de la discriminación. O sea, es al cubo, al cuadrado, no sé. Hay muchos frentes y hay mucho trabajo en que hacer nosotros como estudiantes de pedagogía de la mano con quienes ya se están preocupando, muchos de ellos, psicólogos, sociólogos, comunicólogos y gente en general que se ha venido involucrando con esta problemática. Les decía que me daba mucho gusto este trabajo entre varios niveles de ONGs, de organismos gubernamentales, la misma Comisión de Derechos Humanos y los organismos internacionales, porque esto ayuda a entender en un contexto más amplio las problemáticas particulares de cada sector. Y esto es precisamente lo que ha venido ayudando a entender que se debe de abordar todo al mismo tiempo. Es decir, en cuanto a las poblaciones callejeras, se debe de atender igual a la mujer que está en la calle, a la mujer lesbiana que está en la calle, al chavo, al chavo gay, al adulto mayor que está en la calle, a los niños, desde luego. Son, de hecho, el primer sector y el que más se impulsa. Ustedes dirán, bueno, el Estado ofrece servicios de salud, de educación, de alimento. ¿Por qué no? ¿Por qué no acceden a ellos? Si el Estado los ofrece. Hay programas de alimentación, de educación, de subsidio, de asistencialismo. ¿Por qué ellos no lo usan? Y bueno, por una parte, porque no existen. No existen en nuestro país, no existen concretamente en el Distrito Federal, porque no tienen un documento llave. No tienen acta de nacimiento, no tienen credencial de lector. Documentos básicos que les son requeridos para acceder a servicios de salud. Entonces, el Estado no solamente los desconoce, son invisibles, les ofrece asistencialismo paternalista, no les reconoce sus derechos, y no les da servicios de salud, porque no existen, porque no tienen un documento que los avale para poder recibir o ser portadores de este derecho. Frijol 69 dice, ¿A la gente de la calle no le gustan las reglas ni las paredes? Sí, en efecto, no les gustan. Tal vez en un principio era más fácil dentro de los albergues, por así decirlo, rehabilitarlos y hacer que volvieran a sus hogares, o a una vida común y corriente como la que llevamos todos. Pero estos mismos programas, estas mismas políticas, son las que han sido agresivas con ellos. Es decir, el Estado dice, no, yo no les voy a dar documentos. Para mí no existen, yo no me responsabilizo. Yo lo más que puedo hacer es poner un albergue, crear un programa de cobijas, de alimentos, de asistencialismo. ¿Ok? Y, por ejemplo, a ver, aquí hay un porqué, de por qué no les gustan las paredes. No son llevados de buena gana. Frijol 69 lo dice muy bien. No les gustan las reglas ni las paredes, porque no son llevados de buena gana. Se les lanza la policía. Son reprimidos, son violentados, y no solamente por policías, que es lo más grave. No solamente por policías, por médicos. Los médicos están discriminando estos sectores. Les voy a citar unos ejemplos más adelante. Y bueno, entonces, como no son, como son violentados, como son llevados a la fuerza, pues muchos de ellos ya corren, corren incluso al ver a, a los mismos que pertenecen a ONGs. Esta problemática es muy compleja, es muy, muy grande. Disculpenme. corren. Corren. así, ya, ya están acostumbrados. Digo, ya, después de recibir semejantes maltratos, después de violentar tanto a las mujeres de la calle, no tienen, no tienen de otra. Perdón, me perdí un poco. Voy a citar algunos ejemplos. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó nuestra ciudad, la arquidiócesis le ordenó al gobierno de la Ciudad de México, limpiar, hacer una limpieza ciudadana. ¿A qué se refieren con esto? En primer lugar, aunque no le hayan ordenado, las ciudades del mundo, las principales ciudades del mundo, son un producto más en este mundo globalizado, en este mundo capitalista. A esto se le llama City Marketing. Y bueno, ¿qué es? Pues las ciudades, para poder seguir vendiendo este sector turístico, este atractivo, pues deben mantener limpias las ciudades. Pero no creen que se preocupan del medio ambiente, ni de la basura. Limpieza ciudadana se refiere concretamente a eliminar, a esconder, a guardar a todos los que están en la calle por alguna u otra circunstancia. Es decir, que cuando ustedes ven que nos visita un político, un representante de algún otro estado en estos recorridos, lo que hacen mediante la policía es guardarlos. Entonces, van y les dicen, oigan chavos, ¿saben qué? Muévanse de aquí, por las buenas o por las malas. Y bueno, pues así, literal, los guardan. Hay documentos, hay publicaciones de la jornada donde viene bien documentado todo esto. O sea, no es ningún chisme, no es ningún invento. Y, y bueno, los guardan, pues para preservar esta imagen de City Marketing, para dar una falsa imagen a la sociedad y a los que nos visitan. esta limpieza ciudadana se ha dado también en el CEDA, no solamente en la Ciudad de México, sino en zonas turísticas como Guerrero, Boca del Río, Alapa, en todos los puntos importantes de nuestro país de gran turismo, todo el tiempo se está dando esta limpieza ciudadana. Y para esto, para poder respaldar estas acciones del gobierno frente a estos ciudadanos, se crearon leyes de cultura cívica. Estas leyes de cultura cívica marcan, entre algunas otras cosas, en el artículo 24 y en el artículo 25, por ejemplo, que no se deben de obstruir las vías públicas, que no se pueden servir, perdón, que no se pueden ofrecer servicios que no sean requeridos. Es decir, concretamente los limpia para brisas. Y bueno, todo este tipo de consejitos, de acciones del código civil para poder quitar a estos ciudadanos de la calle, fueron recomendaciones directas de Giuliani. Ustedes recordarán a Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que vino aquí a la Ciudad de México a darle consejos a Marcelo Ebrard, consejos de seguridad pública, que más que para atender una problemática real de seguridad pública, pues bueno, afecta más a sectores desprotegidos, como son los ciudadanos en situación de calle. Permítanme un segundo. La problemática es muy compleja, como les estaba diciendo, y hay muchísimo que analizar, si nos vamos a la historia, podemos ver que desde 1523 en Texcoco se hizo una primera escuela de carácter asistencial. En 1533 por cédula real del rey de España se ordena se albergue a los hijos españoles e indias. En 1974 Carlos V también ordenó que todos los niños expósitos debían ser legítimos, es decir, que de alguna forma aquí el gobierno de Carlos V reconocía que no se les podía ver como expósitos, sino que tenían que ser legítimos y se les tenía que ofrecer educación, capacitación laboral, para que no fueran personas sin hacer nada, o sea, no era una actitud en ese entonces de rechazo. Ha habido dentro de la historia situaciones en las que se ha aceptado la problemática y se ha querido abordar de forma honesta y concreta. a las poblaciones callejeras, a los individuos que pertenecen a ellas se les ha llamado de diversas formas, cero sociales, vagabundo, mujerzuela, callejera, hay distintas etiquetas para todas estas personas, hay de todo, hay etiquetas, se les vuelve invisibles, pero no se trabaja con ellas, incluso muchos de los que estamos dentro del activismo nos olvidamos la mayor de las veces de ellos y bueno, poco a poco tampoco se trata de echarnos tierra entre nosotros, se trata de precisamente de abordar la problemática para poder ir avanzando en el entendimiento y para poder ir evolucionando en este porvenir de una ilusión, tantas ilusiones y difuso porvenir. Voy a citarles una frase muy bonita de Bertolt Brecht que dice me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa esta frase es exquisita es sublime es sensacional Bertolt Brecht me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa les voy a leer una siguiente que me va a dar pie a comentar algunas cosas y dice es de Fernando Sabater proteger al individuo contra sí mismo cuando éste no lo solicita es un abuso tiránico es decir a veces nosotros por querer lavar nuestras culpas nuestras conciencias ofrecemos ayuda porque creemos que que alguien la necesita y no estamos siendo narcisistas abusar estamos abusando tiránicamente de de nuestra condición a veces menospreciamos a veces vemos menos a veces queremos que la mejor forma de ayudar es realizando algún tipo de acción y a veces no lo es en ocasiones estamos actuando mal estamos por así decirlo contribuyendo a que el problema permanezca o sea grave ustedes dirán en este sentido de de ayudar a alguien de proteger qué acciones podemos realizar como ciudadanos pues bueno podemos realizar muchísimas acciones la primera y la más sencilla de todas es mirarlos a los ojos de hecho yo estuve tratando de hacer ese ejercicio durante estos días he tratado de mirarlos a los ojos de sonreírles ellos deben de encontrar un reflejo ellos deben de encontrar un rebote en el ciudadano en general en el ciudadano que lo tiene todo porque si ellos son felices aparentemente no teniendo nada nosotros porque les ofrecemos nuestra cara amarga siendo que nosotros lo tenemos todo porque no mejor ofrecerles la misma sonrisa la misma mirada el mismo reconocimiento este es un ejercicio en principio para hacer los visibles para hacer los nuestros este es un ejercicio de reconocimiento de persona como personas y de sus derechos humanos porque no por el hecho de que estén en la calle no no son sujetos de garantías de leyes de derechos humanos hicieron un comentario en el foro precisamente que viene de otro comentario de un joven de la calle que decía yo ¿por qué no voy a exigir mis derechos? el hecho de que vive en la calle no significa que no paga impuestos todo el tiempo ustedes bien lo saben la mayor parte de los productos que consumimos están grabados con un impuesto y bueno él hacía objeción acerca de esta premisa ¿por qué no voy a exigir mis derechos? ¿por qué no voy a exigir mi acceso a los servicios de salud del estado siendo que yo juego en la economía del estado del mundo consumo los mismos productos que todos genero genero dinero compro consumo pago impuestos ¿por qué no se me reconoce como ciudadano? lo cual es muy cierto Patricia Reyes del Olmo dice que el callejero utiliza conforme a sus necesidades a las instituciones las instituciones pretenden integrar a los callejeros en sus lineamientos esto me recuerda un poquito al comentario de Frijol de por qué decía que no respetan las reglas ni las paredes o algo así pues sí precisamente porque las instituciones pretenden integrarlos alineamientos a los que ellos no están acostumbrados ellos ya tienen sus propios códigos sus propias reglas de conducta sus propias formas de convivencia para que lo entiendan un poquito más son como las comunidades indígenas en sus usos y costumbres nosotros desde la visión de conquista colonizadora queremos que las comunidades indígenas se integren a nuestro mundo civilizado con nuestras reglas cuando no cuando ellos tienen sus propios usos y costumbres y esto es más o menos lo que pasa con las poblaciones callejeras déjenme déjenme checar como como el chat todo está muy callado mucho silencio no debería existir la necesidad es un asunto de trasfondo sociedad y estado comenta Zavalasius no sé por qué lo dice si por lo que dije de la mirada dice Mike si miras a los ojos a una mujer es porque no tiene chiches ok y bueno que más que más que más les puedo contar acerca de esta problemática hay un estudio hay un estudio que que realizó la maestra Nisa Librito este estudio es excepcional es una investigación aún no la termina es por eso que no les podemos decir el hospital o los hospitales donde realizó y donde documentó todo este tipo de fechorías por parte de los médicos de los que se dicen llamar médicos en torno a los abusos que se dan concretamente con en contra de las mujeres callejeras de la calle en situación de calle para que no se confunda o no suene peyorativo el término y bueno esta esta investigación en hospitales que como les comentaba realizó Nisa Librito encontró respuestas de médicos de doctores que uff o sea son terribles son demoledoras ella antes de mencionarles las respuestas los comentarios de médicos y de enfermeras ella hace un análisis de como se le ve a la mujer de en situación de calle como evas o como vírgenes o como marías mejor dicho así lo llama propiamente ella evas y marías se tiene esta concepción de ellas las marías son las abnegadas las obedientes las buenas las responsables las que están en casa o las que si no están en casa se portan bien y las evas son las promiscuas las peligrosas las rebeldes las que están en la calle como se atreven están en situación de calle como se atreven aún así a tener relaciones sexuales porque no se cuidan porque no se compran un condón porque no se abstienen como creen porque traen al mundo más niños que se creen que se piensan ah chinga pues que nada más las que viven en casa pueden tener hijos carajo que nada más las marías las que se portan bien son las que tienen derecho al gozo del sexo de una relación sexual a ver respóndanme acaso seguimos en esta concepción totémica donde una tribu puede hacer algo puede comerse el animal y la otra no todos todos tienen los mismos derechos todos tenemos los mismos derechos todas las razas humanas todos los géneros todos dentro de la diversidad sexual todos dentro del especismo entonces no se puede tratar distinto a la mujer nada más porque su situación también es distinta porque su situación es fuera de lo común fuera de lo que las leyes y normas dictan de este mundo globalizado y bueno las acciones que se han realizado en hospitales donde se ha atendido a estas mujeres son que por un lado los doctores o doctoras prefieren hacer pasar por muertos a los niños de las mujeres de la calle bajo el bajo el pretexto de prevenir la delincuencia es decir el doctor llega con esta niña de la calle y le dice sabes que tu chavito se murió ya este ya se murió no les dan acta de defunción no les dice nada simplemente tu chavito se murió y estos los canalizan albergues o a otro tipo de instituciones donde muchos de nosotros que estamos enterados de las noticias sabemos que pasan ahí niños que nacen de este tipo de niñas en situación de calle que los llevan albergues a refugios para corregirlos para que sean hombres correctos para que no sean delincuentes para que no sean futuros delincuentes de la calle entonces bueno me lo llevo un refugio a una albergue a una institución donde lo voy a formar donde lo voy a educar donde lo voy a moldear dentro de un conductismo para que este niño sea el hombre del mañana lo cual es un mero pretexto sabemos que detrás de mucho detrás de muchos de estas instituciones albergues refugios hay negocios de trata de personas de tráfico de órganos explotación laboral etcétera otro caso otra situación otro otra acción de parte de esta bonita comunidad médica que hacen con estas niñas es retirarles sin consentimiento su aparato reproductivo ya sea que les liguen o ya sea que de plano les quiten su aparato reproductivo para no poder concebir estos héroes estos grandes héroes ahí en los hospitales dicen no pues para qué para qué permitimos que esta mujer siga teniendo niños mejor no mejor le abusamos de sus derechos como persona porque una persona en la calle no tiene derechos porque una persona así no puede tener derechos entonces pues mejor yo que todo lo sé yo que soy correcto pues mejor prevengo una situación en el futuro y les retiro su su aparato reproductor ese librito tiene una página tiene un espacio que se llama existo si me nombras tú existo si me nombras tú y en este espacio pues bueno se documenta parte de este trabajo además de que invita a las personas que desean integrarse para seguir trabajando en torno a esta situación de poblaciones callejeras una problemática que es de todos que es de la sociedad que es de la familia que es del estado que nunca garantizó condiciones idóneas para prevenir que las personas tuvieran que salir de sus hogares por la razón que sea y una situación que nuestra economía actual sigue sigue alimentando por así decirlo y bueno hay ejemplos recientes como lo son en España donde gente de clase media se ha quedado sin sus hogares sin sus departamentos y sus casitas y ahora los vemos algunos de ellos si no en situación de calle sí a unos pasos o en el camino a poder llegar a la calle nos vemos con familiares con amigos en refugios en albergues y es importante mencionar que para que una persona llegue a la calle tiene que pasar por varios procesos es decir no dicen yo ya no me siento a gusto aquí en mi casa me voy a la calle no es todo un proceso complejo que los va llevando poco a poco sistemáticamente a la calle se me fue por otro lado a ver aquí tengo ya ya lo tengo aquí quería quería darles otra otra frase esta es de Musac dice y viene en torno viene precisamente a propósito del hecho de de por qué es importante proteger las garantías de los niños en situación de calle y es muy bella dice dice Musac un adulto tiene la garantía de haber sido niño pero un niño no tiene la garantía de ser de llegar a ser un adulto pues es demoledora ¿no? un adulto tiene la garantía de haber sido niño pero un niño no tiene la garantía de ser un adulto los que nacen en en la calle estas nuevas familias que han venido ya naciendo en situación de calle es decir que no se salieron y los que se van saliendo tienen que sofear distintos problemas la violencia el clima distintas situaciones que todo el tiempo los violentan que todo el tiempo los colocan en situación de riesgo y bueno pues los que dentro de esta educación generacional van aprendiendo como librar las problemáticas es crucial son los primeros días son cruciales los primeros semanas son cruciales es decir si aguantan si aguantan cierto tiempo ya la libraron incluso pueden envejecer ahí en la calle pero deben precisamente cruzar esa primera etapa esa línea crucial que los enfrenta a a enfermedades gastrointestinales a enfermedades respiratorias al consumo de drogas que es un mito no todos se salen porque consuman drogas ni todos los que están en la calle son consumidores de drogas o sea es es algo es es una herramienta a la que se va llegando digo herramienta por el hecho de que se usa para sustituir el alimento para poder hacer pasar el aburrimiento en largas jornadas en que no tienen trabajo o cosas que hacer son distractores y es por eso que muchos de ellos hay quienes bueno si en efecto salieron por precisamente el consumo de estas y ya no ya no cupieron ya no estuvieron bien en sus casas y ni modo sabes que salte pero muchos se hicieron consumistas de droga en la calle de inhalantes porque tenían que pasar rato porque tenían que saciar el hambre y tenían que distraerla con algo y bueno eso también de las drogas de los chavos de situación de calle también es bastante complejo el inhalante por ejemplo literalmente seca el cerebro seca la masa cerebral encefálica hay radiografías hay estudios donde se ve el cerebro en una primera etapa por así decirlo y como se va reduciendo se va achicando precisamente por el uso de inhalantes hay drogas más más fuertes más peligrosas pero a las cuales ellos no tienen acceso su economía no se los permite lo más que pueden llegar a comprar es este alcohol o tina y ya ya llevamos 51 minutos y como siempre el tiempo no nos permite abordar todo 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 lo que lo que podríamos hablar ya más en calma lamentablemente me veo obligado a hablarles de todo de repente les digo una cosa de repente otra pero es que si no llevo así el tema no puedo sumergirlos en precisamente en todas las variantes que hay en una sola problemática yo creo que vamos a tener un segundo programa de este del tema de hoy también un segundo programa de poblaciones callejeras y bueno ya para ir cerrando quisiera mencionarles algunos datos obtenidos de causa de muerte en estos ciudadanos en primer lugar bueno hay un ejercicio que pretenden las organizaciones gubernamentales los ciudadanos en general que trabajan con estas poblaciones que es contabilizarlos porque nunca se sabe bien cuántos son y bueno este es un problema muy complejo porque son son este ciudadanos son personas que están en movimiento un día las podemos encontrar en el metro hidalgo otro día las podemos encontrar en en Juárez otro día en otra estación otro día en otro estado o incluso hasta más lejos en otro país hoy en día en la ciudad de México hay ciudadanos callejeros que son de la ciudad de comunidades indígenas de algún otro estado del norte o del sur o son guatemaltecos o hondureños o afroamericanos es decir ya tenemos también aquí de todo una ciudad cosmopolita de población callejera pero bueno ya voy a cerrar con esto antes ahorita que mencioné el metro hidalgo hay acciones muy este que realmente son buenas compañeras de la licenciatura de pedagogía de la universidad de ISEC organizaron una una colecta de dinero de ropa de varias cosas para llevarlas a pues a estas personas que están en situación de calle y de alguna forma ayudarlas este tipo de acciones son muy buenas no son ni se deben de quedar ahí deben de estar ligadas a un proceso mucho más complejo a convertirnos en educadores de calle a luchar desde varios puntos de vista desde varios trincheras para que se les reconozcan sus derechos y bueno rapidísimo son muy importantes este tipo de acciones que los ciudadanos que los estudiantes realizan porque ayudan a a solventar este trabajo a largo plazo es decir por un lado estas organizaciones están trabajando a largo plazo y diario y diario y diario y todo el tiempo para poder aterrizar leyes o garantías para estas poblaciones pero mientras esto se concreta a nivel gobierno a nivel estado pues es de muy buena ayuda que la gente se sensibilice y vaya que de buena fe de buena gana de buena intención vaya y los apoye y no solamente que los apoye que como les decía en un principio les ofrezca una sonrisa los mire a los ojos y y se establezca un diálogo con estas personas la causa de muerte en estas poblaciones en situación de calle les voy a leer una tabla por homicidio el hombre en un dato recogido del 95 al 2005 hubo 34 decesos por homicidio en hombres en mujeres 7 por homicidio en suicidio en suicidio 12 hombres mujeres 0 aquí son como marcador los hombres somos los que más nos suicidamos hecho de tránsito supera al homicidio en cuanto a muerte hecho de tránsito obtuvo un dato de 40 hombres que murieron por un hecho de tránsito y 6 mujeres las mujeres estén donde estén se fijan antes de cruzar la calle la glorieta la avenida por enfermedad 28 hombres y 13 mujeres vean este dato es muy importante para todos los que dicen hay méndigos drogadictos inhaladores de tíner de pues de cualquier solvente solamente se tiene el dato de 10 muertos hombres por consumo de drogas y aquí si nos ganan las mujeres en esta onda de la equidad de género ahí se quieren poner al al quite estoy bromeando 12 mujeres 12 mujeres muertas por consumo de droga hombres calcinados 3 y 5 mujeres calcinados ahí es un fenómeno que da para más luego lo comentamos por VIH sida 8 hombres y 2 mujeres y solamente un muerto que no se sabe por qué no se obtuvo el dato y 2 mujeres que tampoco se sabe por qué entonces no son las drogas las que más matan a a estos ciudadanos en situación de calle es el propio tránsito el homicidio y el suicidio y las enfermedades a las que pueden las enfermedades que pueden tener y difícilmente se pueden curar porque ya saben bueno pues el estado y estas humanas clínicas de doctores no les gusta atenderlos a estos jóvenes porque no no gozan de derechos y que creen se acabó el tiempo yo me siento muy triste con el tema de hoy pero también muy alentado a continuar a continuar con con estudios con proyectos con lecturas porque pues es la es una de las formas no de lucha y de y de cambiar las cosas empezando por uno mismo si se puede y las cosas hay que empezarlas por uno mismo muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat gracias por por soportarme por soportar mis proyecciones mi psicoanálisis freudianos que que más bien parecen eso no son programas son un psicoanálisis lo que yo vengo a hacer aquí a a pedagógos por el cambio muy buenas noches muchas gracias un abrazo chao chicoanálisis 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 chicoanálisis